Mercedes es una cárcel que está al triple de su capacidad y que más allá del esfuerzo de la jefatura por administrarla, ya es una realidad que debe ser sustituida. Estuvimos visitando con los tres diputados del departamento la obra nueva, que está próxima a la ciudad de Mercedes. Falta relativamente poco tiempo para que esa cárcel se inaugure. La preocupación en todo caso es que se ha triplicado la capacidad con respecto a la cárcel departamental, a la vieja cárcel, pero aún así el nuevo establecimiento comenzaría lleno prácticamente. Hay 190 personas encarceladas en la ciudad de Mercedes y la capacidad del nuevo establecimiento es de aproximadamente 220 plazas. Y esto naturalmente genera la preocupación del caso. Por otro lado, Río Negro es una cárcel que tiene posibilidades. Constatamos que allí más de la mitad de las personas están trabajando, esto es sin duda positivo. Y nos ha impresionado gratamente una vez más la cárcel de Colonia, que continúa evolucionando, continúa mejorando. Y hoy diría que se sitúa dentro de lo que es la vanguardia del sistema penitenciario nacional. Ahora, a nivel nacional, ¿hay una mejora en general o siguen las condiciones de hacinamiento? No, no. La mejora sin duda que existe. Creo que, en todo caso, cuando se cancelan emergencias, por ejemplo, cuando se cierran las latas del penal de libertad o se van suprimiendo los peores escenarios, hay otras emergencias que pasan a primer plano. Y en esa línea, yo diría que está Mercedes por un lado, con esta posibilidad cierta de inaugurar dentro de poco tiempo la cárcel nueva, está Cuarembó y Florida. Son dos departamentos que todavía presentan dificultades y que lo deseable sería que cuanto antes se pudieran cerrar las viejas cárceles y ser sustituidas por establecimientos nuevos.